Gracias a Dios por esa bendición maravillosa de la vida, de la salud que nos da, de nuestras familias, de ese tiempo de adviento que nos regala el Señor, de los enfermos, para que Dios ilumine sus vidas y le encomendamos a nuestra Policía Nacional. Vamos a reflexionar en esa mañana en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 5 y siguientes. Cuando Jesús regresó a Caparraún, se le acercó un centurión para rogarle y le dijo, Señor, tengo en casa a un criado que está en cama paralizado y tiene muchos dolores. Jesús le dijo, voy yo a ir a curarlo, pero el centurión le replicó, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pasa que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también, con ser un subalterno, tengo soldados a mis órdenes y si ordeno a alguno que vaya, va a alguna parte y si le digo al otro que venga, viene. Y cuando le ordeno a un esclavo que haga algo, él lo hace. Palabra del Señor. Mi queridos hermanos, qué bendición tan maravillosa la que nos presenta hoy el Evangelio. Una palabra tuya bastará para sanarme. Qué bueno decirle al Señor que con esa palabra, con esa fe, con esa entrega y ese abandono en las manos de Él, las cosas serán posibles. Abandona en manos de Dios, porque las palabras de Dios tienen poder. Abandona tus situaciones, tus problemas, tus dolencias, tus enfermedades. Y dile, Señor, una palabra tuya bastará para sanarme. No pierdas el entusiasmo ni la alegría. Abandona todo en las manos de Dios, porque con Dios las cosas se hacen más fáciles, más llevaderas, y serán más las bendiciones que tengamos. Dios, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos. Jesús, José y María. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompaña.